¿Qué dice mi raza? Su compa Iván Dávalo y sus chavos de la W Les vamos a dejar un corrido que vino por ahí Saludos al compa Paco en las cámaras, el compa Edgar en el audio Vámonos viejo, dice, échale viejo Eso descarga los libros, la neta no se me dio Para eso del estudio a mí nunca me gustó No quiero ganar dinero, sabrán de lo que hablo yo Y como ando enloqueando, pues son como protección Un bebé en la ciudad, tranquilo, me ven pasear Por las calles se calipan, me miran bien relax Con mi socio pa' tizar, tal vez botan, tal vez guax Y unas borras me acompañan, dicen quieren contorrear Se pueden pa' pasear, Guadalajara y San Lucas Para los cabos en la playa y unos cuchis en mi cara Destino todo de marca, siempre así me mirarán Con un vaso de whisky pa' empezar a festejar Saludos a la prueba Si fuera Guadalajara y California, échale con Pacora ¡Chile con Pacuero! A los 17 años esta historia comenzó Las cosas se fueron dando y el dinero me gustó Como Alfredo conocido en el negocio ando metido Desde abajo para arriba como espuma hacia la cima Y si ahora me ven pistear es que quiero festejar Siempre con buenos amigos, la roca al caminar Cuando son vil en mi terreno, zango se me ven pasear Con los nuevos mirabales, silencio y pa' amenizar Bolsitas de polvo blanco y cristalos que reparto Gracias a lo que hago, mi loquito, yo me he dado Y por lo que más quiero ir por el área de mi vida Día a día le echo ganas para estar siempre contigo Día a día le echo ganas ¡Chile! 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 ¿Qué tal?